Bueno, ya se puede entrar en plató Podemos entrar ya en directo Pues aquí desde 10 minutos se lo contamos Entramos en directo, ¿no? Pues nada Bueno, bye bye Aquí voy a pillar esta silla para sentarme Entrando en directo, en plató Con esta canción de Ricky Martin Vente para allá, vente para acá, vente para allá Pues bueno, pues resulta que recordaréis Todos los amigos de Facebook Que hace un tiempo me hicieron Una encuesta, una entrevista Quería para un cast, ¿no? Para poder ir al programa de Tele5 Cámbiame, que cámbiame Yo le decía a Pelayo que yo no quería cambiar nada Que yo, para mí Que voy a cambiar en mí Y yo me veo bien como estaba Total, que finalmente Decidí hace unos días de la semana Y aquí está el cambio Bueno, pues el cambio yo la verdad Es que no me identifico con este cambio Yo con estos pelos en la cara Con lo que yo era con mi barba Con esta calor aquí Yo no soporto, de verdad Yo no soporto Esta tensión Es que no veo, que no me identifico yo No sé si esta gafa me pega, no me pega Y ponerme esta otra que tengo aquí Esta no me veo malamente, ¿no? Veo un poquito mejor Pero no sé si alguna otra Con estos pelos en la cara Madre mía, yo no sé cómo puede aguantar ustedes Las mujeres con estos pelos en la cara Yo como hombre, que la verdad es que no Que no me identifico, que no aguanto yo Con estos pelos en la cara La he probado otra, otra La de la colección verano-invierno Que tengo aquí Aquí me parezco la niña de la puebla La Pantoja O lo que sé Porque no me identifico La verdad es que Mirando un poquito gente de perfil y tal Pues... No veo bien Porque veo menos que un bulto entre una maleta Porque lo veo todo a cientos Veo todo borroso No... No... No es la mía Y la verdad es que me parezco a Jaime Vaquerizo, ¿no? A Jaime Vaquerizo Al marido este de Alaska Con esta melena Me ha recogido un poquito los pelos Porque la verdad es que Yo no he contado con estos pelos en la cara Es que se lo dije a Pelayo Digo, tú tienes que aguantar el verano Con todos estos pelos en la cara Yo no me identifico... Se lo dije a Pelayo, se lo dije a Luis Se lo dije al programa No Ricardo, que te va a alegrar Que verás como ahora va a poder ya jugar y medio Te va a salir pareja Si no me salía pareja antes Me va a salir pareja ahora Que eluse, que eluse, que eluse Cada vez que yo tenga que salir a la calle Tengo que hacer todo esto Pero no... Perdona, pero vamos No sé cómo ponerme las pinzas No estoy acostumbrado Que enreo, que enreo, que enreo tengo yo aquí con... Con esto A ver como me pongo todas las pinzas estas Para que no... Para que no se vea la cara Que guerra, que guerra vida Tengo aquí Con unas faltas pinzas Ahí... Yo no estoy muy... Un puesto en esto Pero bueno... Creo que haces más o menos... Ahí... Cómo me vea con esta Bueno, pues... Yo creo que me voy a quedar con la otra Con tantos pelos Con tantos pelos Con tantos estudios Yo tenía que coger una tijera Y darme un corte aquí así Porque yo así no puedo Y otra vez cámbiame de luz Y le dice... Coge a Juan y medio Que verás como ahora te va a salir pareja Tiene que yo puedo buscar pareja así Ahora veo mejor Ahora sí Tiene que yo puedo estar a buscar pareja En Juan y medio Que me va a querer a mí Y no me quería antes Que luego yo me identificaba Y como decía Gloria Trevi Y me solté el cabello Me puse zapatos No me acuerdo cómo era la canción Y algo así, ¿no? Pero también digo... ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa cómo yo me vista? ¿Y a quién le importa cómo yo vaya? Así que digo... Bueno... Pero que no... Que no es lo mío Que verdaderamente es que no vea nada Yo así no me identifico ¿Eh? No veo nada Creo que no veo nada Y... Y por mucho posero Antonia Que tú me hagas a mí Con solito La verdad es que... Voy a coger una depresión Una triste depresión Voy a coger una triste depresión Por mucho música que ponga Y que quiera... Sueña que te quiero tanto Pero es que... Así no puedo Y así no puedo No puedo No puedo De verdad que no No sé Yo no me identifico así Yo no me identifico, de esta manera, yo me parezco a Doña Clotilde, a la del sábado del oso, a la madre de la cilindrina, a esta, a la que tenía dos pies en la cabeza, pero yo, que no, mejor, de verdad que esto no es lo mío, que no hay manera de, me lo puedo hacer, me voy a jugar con los pelos en la boca, con el conejo en la boca, chiquilla, quítame ya el conejo de la boca, que me tiene toda la boca llena de pelo, me voy a jugar, al final me voy a morir a jugar, entre la calor y eso, la verdad que no es lo mío, no me identifico, verdad yo, yo quiero que haga un cambio nuevo, porque yo no puedo estar con el show, ya que tengo una depresión, y aquí estoy, con estos calores, mira, tengo un vasito de Lessig, eh, la vaquera, no para hacer publicidad, sino la marca, porque no quiero, no quiero borrasarme, porque tengo aquí también tintito de verano, pero, tiene halcón, eh, porque estoy light, y creo que finalmente voy a hacer un vasito de agua, para refrescarme, porque me voy a dejar que, a vuestra salud, y no me aguantáis terreno, no me voy a dejar los vasos, y que como yo digo, a vuestra salud, y tú de quién eres, pues yo ya ni lo sé de quién soy, así que por lo tanto, que dicen que ella va a irla sola, yo también va a irlo solo, porque así no me vas a querer ni los gatos, la verdad, que tengo que ir a luchar con esta melena, que nada, que la feria del carnaval ya pasó, uy, que un reo de los tines, que con la hostia, y es que lo tenéis, y las mujeres complicadas, que no, que no, que no, que no, conmigo, y por lo tanto, que os digo que os quiero, que lo importante es la intención, lo que cuenta, que quería pasar un ratito más de humor, aunque me ría de mí mismo, porque las vidas estas se dicen a uno mismo, y esas momentos afuera, la procesión se lleva por dentro, cada uno lleva una cruz a nuestras pardas, llevo toda la boca llena pelo, aparte de la club y de la mochila y que lo importante es que sacar la sonrisa y que estas imágenes no me importa que llegan a cualquier rincon y a cualquier lugar del mundo con nuestro amigo ricardo montaño como digo siempre me voy a quitar esto porque esto no lo mío voy a volver a quien soy yo realmente como me identifico con estos pelos arborotados así blanco canozo y melena fresco y en plan veraniego o no este diseño ahora pelado así que yo quiero ser Ricardo de siempre el que siempre he sido y el que siempre seré por lo tanto que os mando un fuerte abrazo de vuestro amigo ricardo con esta sonrisa siempre que os quiero que os llevo en el corazón y que lo importante es como digo que este vídeo que ha compartido ya cualquier rincón de cualquier hogar y sacar una sonrisa por lo tanto bye bye tú de quién eres pues ahora sí sé de quién soy Ricardo montaño para ustedes abrazos gracias con este fondo de música nos vamos saliendo del plato por lo tanto para ti bye bye y ella no me tide don y y ¡Suscríbete al canal!